Bueno, estamos con el doctor Nicolás Buonomo, y no vamos a contar lo que estábamos hablando, doctor. No lo vamos a contar. Si quieren saber van a tener que venir a tener otro programa que es el de los cortes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿estés? Muy bien. Lesiones musculares. Me interesa porque me estoy por poner a hacer este ejercicio físico. O sea que así como me ve con este cuerpo atlético en cualquier momento. Empezamos. Me ve corriendo por la rambla. Bueno, justamente de eso se trata. Hoy vamos a tratar de explicar como una cierta progresión de qué es lo que pasa en las lesiones musculares. Es como agarrar ruta 5 desde Montevideo, pasar por Canelones, pasar por Florida, pasar por Durazno, pasar por Tacuarembó y llegar a Rivera. La he hecho. Bien. En auto. Yo también. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una persona parada, bueno, en Montevideo, otra en Canelones, otra en Florida, en Durazno, etcétera, y ver la progresión de la marcha. Pasó el camión, después en Florida cargó otra cosita más, después en Durazno cargó otra cosita más. Y entonces, bueno, vamos la progresión. Entonces, ¿qué pasa? Se viene el verano, ¿sabes? Los consultorios, las clínicas, todo, se llenan de gente que dice, bueno, quiero adelgazar o para que me vean un poco mejor estéticamente. Y eso es octubre, noviembre, ¿no? Sí. Septiembre, sí. Estamos en fecha. Sí, sí. Los que no llegamos ya a otro verano. En diciembre, enero queremos estar divinos. Exacto. Y comemos todo lo de la fiesta. Claro. Pero bueno, nos queremos poner a tiro. Y muchas veces hay que diferenciar también quiénes somos los que nos queremos poner más a tiro. Si venimos entrenando habitualmente, si no, hace años que no hacemos nada, si tenemos sobrepeso o no, o qué es lo que pasa. Entonces acá vamos a empezar a hablar sobre la progresión. Hoy vamos a hablar qué es lo que pasa. Lo primero que pasa es una sobrecarga muscular. ¿Qué es una sobrecarga muscular? Bueno, ustedes se acuerdan que el músculo que termina en el vientre muscular, que hay una transición con el tendón que termina en el hueso, y el músculo adentro tiene as de fibras musculares, de usos musculares, tenemos miofibrillas, miofilamentos, hasta que llegamos a la unidad contractil de músculo. Todo eso está puesto en el lugar por tejido conjuntivo, conectivo, que es la fascia. Es como cortar una naranja y mirarla. Todos los gajitos de la naranja que tienen el jugo. Los chiquitos, ahí va. Eso viene a ser la fibra muscular. Mientras que lo otro blanco que se va a meter, el gajo, viene a ser el tejido miofascial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo vengo entrenando más o menos habitualmente, pero como decía en el verano, empiezo a exigirme un poquito más. O al revés, no entreno nunca, no hago nada, digo, pa, otro verano mal parado no me agarra, vamos a empezar a entrenar y empiezo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que ya hemos hablado de algunas cosas de estas, ¿qué es lo que pasa cuando un músculo trabaja, cuando nosotros ejercitamos cualquier músculo? El músculo es como una fábrica. Por un lado, recibe los nutrientes, el oxígeno, todo lo que alimenta su trabajo, su desempeño. Y por otro lado, a medida que va trabajando, va sacando metabolitos de desechos, cosa que no nos sirve. Entonces, ya sea por la causa que sea, porque no estoy preparado físicamente y empecé a entrenar y lo hice mal porque lo hice muy rápido. O porque el tiempo entre el ejercicio fue muy rápido también. O sea, entre vez y vez, por ejemplo, hago ejercicio hoy de mañana y me meto a hacer ejercicio de tarde, por ejemplo. Hoy de tarde, por ejemplo. O mañana y no le doy un descanso. Exactamente. O soy deportista, ya venía más o menos y digo, está, no, tengo que empezar a cambiar la rutina. Voy a empezar a darle más ímpetu, más fuerte porque tal, no llego. Y entrenamos un poco más fuerte. O porque no descansé bien. Porque aparte, yo que sé, tengo una vida normal, trabajo, yo que sé, tengo hijos chicos. Yo tengo una mala noche, chao. Exacto. O porque no como bien. O porque estoy en sobrepeso, como dijimos. O porque no me hidrato bien. O porque no estiro bien. O porque no tengo condiciones de estiramiento adecuadas. Soy bastante corto. Entonces eso me da una sobrecarga muscular. ¿Qué es la sobrecarga muscular? Es cuando el músculo, en su trabajo, empieza a generar metabolitos que quedan ahí en la vuelta. Como envenenado el músculo, ¿no? Exactamente. Un músculo intoxicado. Claro. Eso es lo que da. No es todavía un dolor. Es como una molestia. Es como que hay algo que está raro. Por ejemplo, si fuera, yo que sé, en la pantorrilla, la siento como sobrecargada. Siento que ahí hay algo que me molesta. Que en realidad es totalmente prevenible la lesión de sobrecarga. Lo ideal sería parar un poquito, replantearse, ver si tengo el calzado adecuado, si corro habitualmente, si lo estoy cambiando cada 400, 800 kilómetros. ¿Los championes? Los championes. Ah, me quiero matar. Me sale carísimo. Bueno, es más o menos. Dependiendo. Ah, ah, ah. O sea que cuando vayas a ejercicio, yo, ¿championes nuevos? Y bueno, sí. Ah, doctor, tengo uno que tiene como 5 años. Por favor, no. Pero es que habitualmente, y esto creo que ya lo hablamos una vuelta, lo que hacemos es los championes o el calzado que va quedando para atrás. Exacto. Exacto. La pasamos para atrás. Seguro. Y después, ahí va. Y esto es lo mismo. El calzado que no, que ya está, no está para ir de pinta, lo sacamos. Lo metemos para el deporte. Bueno, pero es seguro. Pero eso está mal. Tenemos que tener calzado adecuado, que una vuelta ya hablamos de los calzados. Y cambiarlo cada tanto, dependiendo del entrenamiento que tenga. Yo qué sé. Si entreno mucho, dos veces al año, si no capaz que una o si no capaz que dos. Pero no pueden que estar todos chuecos. Ver también el calzado, las plantillas, si estoy pisando bien, si corro bien la técnica de correr, por ejemplo. Si la estoy utilizando bien, hay varios pacientes diariamente que vienen ya con otras patologías por no tener una técnica de correr. Porque en realidad, a no ser que sea un atleta medio de élite, a nadie nos enseñaron mucho a correr. Hay que mirar la bandeira, que corre, corre, 700 kilómetros a correr ahora. Sí, no es fácil eso. Bueno, él si empieza muy rápido. Si hubiese empezado rápido, hubiese sido complicado. Entonces, todas las lesiones por sobrecarga son prevenibles, son modificables. Bueno, descansa unos días, intercalo el ejercicio, aparte de hacer de bajo impacto, porque si hay microtraumatismo, siempre el músculo cuando está trabajando hay microtraumatismo, lo que hago es, bueno, hago tonificación, hago ejercicio bajo impacto, empiezo a cambiar todo para dejar que esa sobrecarga se... Como aflojarle cuando voy sintiendo eso. Exactamente. Si la cosa sigue, y lo hago mal, y esto lo voy a hacer medio rápido porque ya hemos hablado un programa entero de esto, y ya veo que hay poco tiempo, lo que pasa es ese exceso de acumulación de detritos celulares, de todos los desechos, lo que pasa es que se vuelve una contractura. ¿Por qué? Bueno, porque eso se acumula, esos metabolitos de desecho, hace que la nutrición del músculo, o sea, la oxigenación del músculo y de eso no sea muy adecuada, más bien cada vez menos, y lo que pasa es que aumenta el dolor, ya el dolor ya es un poco más constante, el músculo ya está, aumenta la tensión muscular, o sea que está contracturado. Ahí hace que, bueno, que ya es una lesión un poco más en la progresión, ya no estamos ni en Montevideo ni en Canelónica porque estamos en Durano, en Florida, perdón, entonces ¿qué pasa? Ya no puede salir casi que por el solo de ese círculo vicioso. O sea, pudimos haber parado en la sobrecarga, continuamos porque el verano se viene y nos contracturamos, o sea, fuimos un poquito más en la lesión. Y ahí ya tendríamos que parar un poquito más, hacer algunas otras cosas diferentes y ya quizás algún tratamiento para esa contractura. Bueno, hidratarnos bien, obviamente alimentarnos bien, descansar bien, pero aparte capaz que algo más, dependiendo del grupo muscular o de la zona contracturada, ver el tipo de tratamiento. Entonces, me fui más o menos. Ahí ya la cosa, el músculo no puede salir por él solo. O sea, hay como que, pero ¿cuáles serían los tratamientos que le podemos hacer a un músculo que nosotros le seguimos dando? O sea, porque un deportista tiene claro lo que pasa, ¿no? Un deportista medianamente profesional va a saber cómo asistirse. Pero, por ejemplo, es nosotros, ¿no? Hablo cualquier persona, dice, bueno, me voy a poner a correr por la rambla, o me voy a poner a caminar, o voy a hacer un ejercicio. Y empiezan esos dolores y a veces dicen, no, a lo primero te duele todo. Entonces, me duele todo y no le doy bolilla porque en realidad creo que voy por el buen camino y si no te duele no hiciste nada. Entonces, no es así. Tengo que parar y hay un tratamiento que me ayuda a disolver. A mí me preocupa eso de lo tóxico que quedó. ¿Cómo lo saco eso? Bueno, la hidratación, por ejemplo, una contractura muscular es fundamental. Después un masaje o la fisioterapia o la osteopatía o nivelar qué es lo que produce esa sobrecarga. Consultar a un especialista que sepa si estoy entrenando bien o si no, o si tengo que corregir algunas cosas para entrenar, para hacer bien. Porque, digo, estamos hablando de un auto, por ejemplo. Nos subimos al auto y arrancamos, pero antes nos fijamos si las ruedas están bien, si está balanceada. Entonces, capaz que a veces nosotros no estamos tan balanceados. La acupuntura puede ser buena, el magneto puede ser bueno, la fisioterapia, el tratamiento postural. Ver la parte de ortopedia si estamos corriendo. Y ver la técnica de la carrera, ver... Por eso es que, habitualmente lo hacemos cada uno de nosotros por nosotros mismos. Pero no es tan así. Deberíamos de consultar. Primero hacer un chequeo médico para saber también si el corazón aguanta. Después, digo, dependiendo de la edad. Porque estas lesiones también empiezan a pasar a medida que empezamos a avanzar en la edad. En la edad media de la vida hay más... Más complicaciones. Más complicaciones. Aparte también, nosotros vemos el momento del ejercicio. Como cuando miramos un partido... Si uno ve la foto. Exactamente. Pero no ves que, por ejemplo, un jugador de fútbol descansa para eso, come para eso, trena para eso. Y tiene un equipo que... Entonces nos ponemos el short, los campeones, salimos a correr o salimos a caminar. Y muchas veces las lesiones son eminentes. Y lo que pasa es que las contracturas, la sobrecarga muscular, no nos impiden dejar el ejercicio. Y vamos siempre un poquito... No, esto se va a pasar, como tú decías. Vamos a hacer... Sigo, porque es parte del ejercicio. Pero una cosa es como el dolor que queda con el ejercicio, con los músculos doloridos de hacer el propio ejercicio. Y otro no molesta puntual. Exacto. Que no se va ni después que estiro, ni que... O que no estiré, o no calenté bien. Ahí ya hay un problema. Continuamos, ¿no? Sí, continuamos este... Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos.